Fíjate que también quiero mandar un saludo a nuestros amigos de Sanamente, a Iram y a Alejandro, porque nos recomendaron una película de acción que también aborda el tema del autismo. Está interpretada por Bruce Willis y se titula en inglés, el título es Mercury Rising, es de 1998 y al español se tradujo como Misión Seguridad Máxima. Ah, ya, también es un niño. Bueno, Bruce Willis es un agente especial que ha sido retirado porque le gira la ardilla. Entonces, sale un niño que descifra un código ultra super macro secreto y mandan a Bruce Willis no a investigar al niño, sino a verificar lo que pasó con los papás del niño, que entiendo que los mataron. Recuerdo más o menos la película, fíjate que sí, el espectro autista ahí forma parte… De una genialidad del niño para descifrar códigos. Y como siempre, el superhéroe norteamericano que logra vencer a todos para salvar a este caso al niño, que al final, por lo que recuerdo, así, corriendo rápido la película, por lo que recuerdo, es que se va a vivir a la casa de una familia o algo, ¿no? Es una película de acción, afortunadamente, con final feliz. Es una película de mucha tensión porque si no conoces la historia, seguramente, pues, las escenas del metro, del vagón, de la lucha de Bruce Willis con los diferentes matones que intentan acabar tanto con la vida del niño como con su propia vida, está muy intensa, pero vale la pena. Es una película que, pues, en realidad sí retrata, pues, en cierta parte algo de verdad que hay. De hecho, está basada en un libro. Una novela, ¿no? En una novela. De que un código secreto, algo por el estilo, que más o menos está ambientada cuando Ronald Reagan. Ajá, cuando era presidente Donald Reagan, él creó un código que decía que ninguna máquina iba a poder descifrar y, bueno, aparentemente, pues, no era tan seguro como pensaba. Vamos rápidamente también con otra película que vimos, que estaba contemplada para el análisis el día de hoy, que es El faro de las orcas. Esta película es del año 2016 y fue dirigida por Gerardo Olivares. Es una película argentina. Maneja un género de drama y romance, pero también tiene mucho, mucho que ver con el medio ambiente porque los escenarios que presenta son exteriores, son unos paisajes increíbles de mar, de avistamiento de varias especies, focas, leones marinos y, bueno, las orcas, ¿no? Bueno, en esta película que se desarrolla la historia en Argentina, una madre en su desesperación por… Una madre, era una madre. …por hacer reaccionar a su hijo que padece autismo. Y además era una madre española, ¿no? Bueno, pues, viaja a Argentina a conocer justamente a este fotógrafo e investigador de orcas porque parece ser que su hijo vio un video en la tele y empezó a mover las manos en señal de alegría. Entonces, la mamá se sorprendió bastante porque nunca antes había tenido esa emoción con nada en el mundo. Entonces, viaja hasta Argentina. Ahí conoce justamente a este fotógrafo del cual también tiene ahí una historia amorosa. Sí, también, ya, una tristeza. Viaja a la Patagonia, ¿no? Me acordé de esa canción que dice, Desde el Anáhuac a Patagonia, un solo anhelo noble y bril, Veinte naciones en fuerte abrazo, marchan unidas al porvenir. Ya, ya se fue, ya se fue, Jorge. Raza de Nuestra América, hecha de barro, cosido al sol, raza del indio y del castellano. Ay, perdón. Estamos en Explorando Ando, Jorge. Ya regresaste. Si no se sabe en esa canción, sí existe. No, no me la sé. No creo que la encuentren en internet, pero sí existe. Oye, sí te fuiste un buen rato, ¿eh? Sí existe, sí existe esa película. Me estaba recordando, me estaba, me estaba, me estaba acordando de esa película. El Faro de las Orcas, una producción argentina o española grabada en exteriores naturales, en reservas de la Argentina, con, con esta idea de la presencia del ambiente y la relación hombre-naturaleza. En cuestión también a la salud y al desarrollo de este niño autista, que también, fíjate que es muy interesante el desarrollo del personaje de Lola, que es la mamá, el niño se llama Tristán, el fotógrafo se llama Beto y Lola lleva a su hijo Tristán a conocer a las orcas, pues por la emoción que tuvo al ver el video donde el fotógrafo, pues le daba de comer era una orca. Y nos enteramos durante la historia que el fotógrafo, pues tenía un hijo que falleció. Entonces, la historia se empieza a volver un poco más sensible en la cuestión de los valores de la familia. Y de ahí, pues hay una, hay una frase que me llamó mucho la atención, porque al principio la mamá va con una actitud un poco hostil, un poco materialista a un lugar donde, pues realmente hay una cabañita, ¿no? Te acuerdas cuando le pregunta, oye, este, ¿me podrías decir dónde está el baño? Porque pues no lo encontré. Y le dice, ahí en medio de los dos faros, dice, ¿cómo? O sea, ahí a la intemperie, así bien fresa, ¿no? Y pues este, se entera que no hay baño, que tiene que hacer al aire libre. Y pues hay varias actitudes cuando ella lleva a su hijo y el fotógrafo les permite estar cerca de cómo la orca, pues se alimenta de focas y pues… ¿Cómo? ¿La orcó? No. O sea, la orca, la ballena especie orca, así se le llama, se alimenta de focas y pues tiene una lucha y las focas… De lobos marinos. Ah, bueno, de lobos marinos. No es lo mismo, la foca del lobo marino. Entonces, el hecho de que sea una película no, no escapa… A la realidad de lo que… A las condiciones del control que debe existir para estar en esas áreas. Así es. Y bueno, estábamos platicando justamente de esta escena que a la mamá le parece sumamente cruel, qué horror, cómo te atreves a ponernos para ver que la orca despedaza un león marino y se alimenta y le dice tranquilamente este Beto, le dice, pues es que ustedes acaban de vislumbrar algo que millones de personas… Deberías sentirte afortunada. Millones de personas pagarían fortunas por ver lo que acabas de ver y tú lo único que puedes decir es que es algo sumamente cruel, la naturaleza es cruel. Sí, es que una orca se comió a un león marino y el Beto, el Betoven, yo le llamo el Betoven, el Betoven aquí al actor, les proyectó, les dijo, venga, primera fila, vamos a ver cómo esta orca se ejecuta a un lobo marino. Pero esta idea de la… podríamos decir incomprensión de la mamá, de ver cómo una orca mata a un lobo marino, también se refleja en la incomprensión de la enfermedad del niño. Claro, porque al principio Beto no lo entiende y le dice, bueno, ¿y cómo se le ocurre traer a este lugar tan inhóspito a un hijo, a un niño enfermo? Y entonces ya sola se pone a investigar qué es el autismo, encuentra con que el autismo está caracterizado por el repliegue de la vida mental al sujeto en sí mismo, llegándose a un mundo cerrado, separado de la realidad externa. Y bueno, las dificultades que tienen las personas que sufren de este espectro autismo, pues es la imposibilidad de comunicarse con los demás, de mostrar afecto por medio de abrazos o de formas conocidas para las demás personas. Y es ahí donde entonces empieza a ser como clic Beto de cómo puede ayudar al desarrollo del niño. Sí, y también recuerda que critica a la mamá y le dice, oye, ¿cómo quieres que tu hijo mejore si no le das libertad? Eres sobreprotectora. Estás sobreprotectora. Sí, esta es la actriz española, bien en su papel, no es de mis actrices favoritas de España, pero bien, viene en su papel porque repele todo acercamiento. El café le parece amargo, las fiestas le parecen ruidosas, busca señal de celular en donde no hay señal de celular, critica… El modo de vida de las demás personas. De las demás personas. Le dice, ay, no recuerdo hace cuánto me pongo una pollera, ¿no? Que es una falda larga. Y le dice esto, en España les decimos faldas. O sea, sí está en su punto también de no me acerco, no convivo. ¿Por qué? Por esta idea social o este estigma social de que quienes tienen el espectro autista pues son un guacalaste para ya tantito, ¿no? Sí, eso sucede. A ver, vivimos en un mundo en el que absolutamente todos somos criticados. Todos, además, todos somos de una u otra forma ofendidos por los demás. Digo, yo no quiero decir nada, pero hay restaurantes que están siendo… o están llevando procedimientos administrativos por esta parte de la discriminación. Entonces, el espectro autista genera también una discriminación social, ¿no? No solamente de los adultos, también de los niños. Hay que recordar que en la fiesta patronal, en la película El faro de las orcas, el niño se queda tranquilo y otros van y lo molestan. Y se genera ahí un conflicto en el que se ve alterada la fiesta, ¿no? Sí, sí, totalmente. El niño se altera, pues, en parte también por el ruido, es estridente, que, bueno, las personas que tienen este espectro, pues, les lastima los oídos. Son más susceptibles, más sensibles a ruidos. Y precisamente es ahí donde entra tanto la habilidad de Temple Grandin, que hablábamos un momento de la película de 2010, para escuchar los mugidos de la vaca y saber cuándo es un mugido de dolor, de comunicación con otra vaca para prevenirle que la van a matar, o cuándo están tranquilas y calmadas. O sea, más o menos lo mismo pasa con este Tristán, que es el niño que vemos a pantalla, que, pues, tiene una conexión o siente una conexión con las orcas. Y la verdad, la película tiene unas imágenes bellísimas, tanto de estos animales que en alguna época trataron como de darles una fama negativa. Y, de hecho, hicieron una película de la orca asesina. La orca asesina, ¿no? Dino de Laurentiis. Dino de Laurentiis. Si mal no recuerdo, pues es Dino de Laurentiis, eso está bien. Pero, bueno, la orca asesina, ¿no? Vamos a hablar también ya de otra película de 2003. Esta película tiene como eje temático, bueno, los deportes, pero también una capacidad diferente por parte del protagonista que está basada realmente en la historia del entrenador de fútbol americano, Harold Jones, interpretado por el actor Ed Harris. Y, bueno, pues esta película se llama Me llaman radio. Ya, Cuba. Con Cuba Golding, del director Mike Tolling. Cuba Golding. Fíjate que yo lo recuerdo a este cuate en su primer película, Los hijos de la calle. Los hijos de la calle sale en esa película. También sale en Pearl Harbor. En muchas más. Más allá de los sueños. Más allá de los sueños. De Despertares. De Despertares. Ah, sale también en Jerry McRae. Es el jugador de fútbol americano. Estupenda su actuación en Jerry McRae. Estupenda su actuación en Jerry McRae. Creo que, bueno, digo, tiene un historial cinematográfico bastante interesante, pero también sale en una con Robert De Niro, que se supone que es un marino que quiere ser buzo de altas profundidades, pero no lo quieren por su color. Pero, ay, no recuerdo esa película cómo se llama, pero bueno. Bueno, pues esta historia está basada verdaderamente en la historia de James Robert Kennedy, que nació un 14 de octubre de 1947 en Carolina del Sur, Estados Unidos. Y su apodo de radio lo obtuvo por la gente que lo observaba siempre cargando un radio, pues porque eso le generaba un estado de bienestar. Y, pues, este muchacho que, pues, tiene una discapacidad mental, no especifican si es realmente autismo, pues es apoyado por parte del entrenador para que se vaya integrando a las actividades tanto del fútbol americano como de la escuela. Es un drama la película. Es un drama. Está fuerte. Está muy fuerte porque hay violencia por parte de los jugadores de fútbol americano en contra de, pues, sí, James Robert Kennedy. Y es bastante interesante cómo una persona que tal vez es un poco ajena a su círculo familiar inmediato puede contribuir al mejoramiento de la expectativa de vida de una persona, en este caso James Robert Kennedy, quien pierde a su madre dentro de la historia de la película. Y, bueno, es apoyado por el entrenador para que se desarrolle sus habilidades y pueda, pues, sobresalir, sobresalir en forma grata, tener una interacción más, pues, aceptada dentro de la sociedad que al principio lo rechaza. Y los mismos padres se oponen a que esté dentro del equipo de fútbol americano. Bueno, la misma directora tiene un rechazo igual hacia Robert hasta que, bueno, con mucho esfuerzo, pues, logra convencerlos y logran aceptarlo. Esta es la película de la cual vamos a abordar el día de hoy dentro de las películas que ha interpretado Margot Trovi. La verdad es que esta actuación en este personaje de Tonya, una patinadora que, bueno, es una historia dramática, es maravillosa. O sea, todos los cambios de emoción, incluso la decepción cuando su madre la traiciona, son muy, muy bien personificados, sobre todo en sus ojos, en la descomposición de su rostro. Tiene una actuación sublime. En pantalla está Tonya, ¿no? Sí, la verdadera patinadora que tuvo que cambiar, pues, básicamente de giro, de jale, porque de ser patinadora artística, pues, se volvió boxeadora debido, pues, a la sentencia que le imponen. Pues, por este dimes, diretes, que qué, que le hiciste esto a tu compañera, que no fuiste tú, pero que fue tu esposo, que no fue tu esposo, pero que fue su amigo, que no fue su amigo, pero que contrató a un matón. Y, bueno, pues, la afectaron. Y fíjate que esta historia aborda un tema que es crucial. Y ya lo habíamos abordado antes. ¿Quién más para dañar a una persona y destruirle la vida que su propia familia? Creo que eso es algo que se ve muy claramente en esta historia de Yotonia, que es igual una historia biográfica, ella era una patinadora, fue la primer patinadora en hacer un triple… No sé cómo se llama, pero esa cosa, uno, dos, tres y cae. Bueno, no cae. Triple Axel. Ah, eso. Sí, fíjate que esta película, Margot Robbie, yo no le tenía mucha… Mucha fe. Mucha fe. No, cuando yo la vi en El Lobo de Wall Street, no me parece… Es que es muy diferente cada una de sus interpretaciones. A mí me parece que es una excelente actriz, porque viendo su trayectoria puedes ver el cambio radical que hace tanto en el manejo de su persona como en el manejo de sus expresiones corporales. Incluso en esta película de Yotonia se ve una mujer acabada, mayor a la edad que representa como patinadora y mayor a la edad que tenía en ese entonces Margot Robbie. Y recordemos que esta película de Yotonia es de 2017. Fíjate que esta película me gusta porque va enlazando de manera magistral la historia real con la historia cinematográfica. Es un drama, de hecho es un dramón, tienes toda la razón, o sea, todo el aspecto negativo de la vida, de la familia, va sobre Yotonia, ¿no? O sea, hay que evitar que triunfe a como dé lugar. Empezando, bueno, por el personaje de la madre, me parece un personaje muy bien interpretado, pero es que uno ve la película y piensa, es que no pueden haber madres así, y la verdad es que luego la ficción se queda un poco corta, ¿no? Y le dice, bueno, es que ella es mejor patinando cuando está enojada, y entonces le paga a un espectador para que la insulten y para que le dicen, eres una estúpida, pues todas groserías, ¿no? Y ella pues sí patina muy bien, pero también en partes por un don que ella traía desde muy chiquita, vemos en las primeras escenas que ella tiene como tres años. Desde pequeña su mamá la llevó al patinaje. La verdad es que llegó a lo máximo, fue la primera norteamericana en hacer esta… El triple axel. El triple axel. Es una cosa muy compleja. Muy compleja. O sea, viéndola detenidamente, o sea, iniciar, ponerte en el aire con un pie, caer con el otro de espaldas, después de dar tres giros y sin perder el equilibrio, bueno. Pero al final, al final siempre… Mira, el destino está marcado con motivo de la afectación a la competidora que hizo el esposo este de ella, de lastimarla. Fue expulsada de cualquier acto relacionado con el patinaje y para poder sobrevivir, como tú dices, tuvo que dedicarse al box de manera profesional. Cuando te pagan ya eres profesional, antes eres amateur en cualquier deporte, pero ya cuando recibes un dinero directo, un billullo, un camarón… Tu morralla. Tu morralla. Ya eres profesional. Entonces, tuvo que dedicar a esto a partir de todos los fracasos. Y de la pérdida de lo que más amaba, que era el patinaje. Ella decía, es que, ¿cómo me quitas el modo que yo conozco de vivir? No soy profesionista, no tengo otra forma de ganar el dinero. De ser feliz. Y de ser feliz más que patinando. Esa sentencia fue contraria a la Constitución… Y a los derechos humanos. A la Constitución de los Estados Unidos, a los derechos humanos, porque esa Constitución habla de la felicidad. Fíjate que la Constitución de los Estados Unidos habla de la felicidad. Lo que busca la nación norteamericana es la felicidad. Es muy importante. Hoy día se mide la felicidad. De hecho, el país más feliz del mundo está del otro lado. Dinamarca, Finlandia, Suecia. No, hay otro, hay uno muy chiquito. ¿Suiza? No, 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 no. Es un, como Emiratos Árabes, algo para decir, un paisillo ahí pequeño, digo, paisillo pequeño, que tiene los más altos índices de felicidad. Aquí el Inegi mide los índices de felicidad, claro, de una forma subjetiva, pero bueno, se mide. Lo definen como calidad de vida, ¿no? Lo definen. Pero en Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos habla de Dios y habla de la felicidad. Entonces, esta idea de la sociedad norteamericana con lo que le pasa a Tonya es dramática. Es brutal, es dramática. Le quitan lo que más quiere sin observar todo lo que hubo alrededor. Todo el contexto. Todo el contexto. Una mamá que te está pique y pique los ojos, un esposo que te está pateando, que te está golpeando, y sobre todo esta parte del control y de la compra de las votaciones, porque dice, oye, yo no tengo cinco mil dólares para comprar mi votación. Para pagar un traje profesional. Se hace sus trajes. Pues sí, la verdad es que se ve el esfuerzo de una persona que ama el patinaje artístico haciendo a máquina de coser, casera, sus propios trajes. Y bueno, cuando también una de sus entrenadoras, Dayan, le dice, es que tiene que comprarle a su hija un abrigo de piel, porque los jueces se fijan también en ese porte, en la vestimenta de sus patinadoras y buscan mujeres que se vean femeninas, que se vean sofisticadas. Y ella le dice, bueno, yo no tengo por qué disculparme por ser pobre o por ser campesina. Es lo que soy en un deporte donde unos malditos jueces quieren que seas una versión anticuada de lo que se supone que es una mujer. Y bueno, ella, como era campesina, pues con su papá va y cazaba distintos conejos y con la piel les desolla la piel a los conejos y con los conejos pues se hace su abrigo de piel, ¿no? Y también hay otra frase que dice, por ser la mujer número uno en Estados Unidos en lograr el triple Axel, que se vayan pues mucho a la chingada, aquí diríamos en México. Ella utiliza otra palabra en inglés, shit. Y también le dice, no sé qué quieras que te diga. Eso se lo dice la mamá el día de su boda. Casarte con el primer idiota que te dijo que eras bonita, vaya tonta, ¿no? Entonces, a veces… Sí, está complicado. Es un drama. Y la mamá siempre con su cigarro, siempre criticándola. Es una película bastante recomendable. Como tú dices… Es un drama, pero la actuación de Margot Trovitt me parece excelente. Sí, se están generando bastantes expectativas con su interpretación en Barbie. Pues vamos a ver. Mencionamos el día de hoy dos películas, esta yotonia, y su participación, no muy amplia, pero sí bastante erótica, si tú lo quieres ver de esa forma, en el lobo de Wall Street, pero con Leonardo DiCaprio. Entonces, yotonia, yotonia pueden verla. Esta película la pueden encontrar en Netflix, está ahí, yo creo que va a estar un cierto tiempo. Todavía un ratito, ¿no? Y bueno, chicos, pues ya saben, nos vemos la próxima semana, suscríbanse al canal, Explorando Ando, en redes sociales, si conocen alguna película que quieran que abordemos aquí, que quieran recomendarnos, no duden en ponerla en los comentarios. La santa bandera de heroicos carmines Ya lo perdimos. Suben a la gloria Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!